¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Es una experiencia invaluable porque reafirmó mi pasión por el derecho internacional, así que acabando la carrera, después de titularme decidí estudiar una maestría en LLM en Derecho Internacional Público con énfasis en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Leiden. Acabando la maestría estuve de regreso en México trabajando en la Cancillería poco tiempo y después de pasar por un proceso competitivo pude incorporarme como abogada a trabajar para el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia, o ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, con sede en La Haya, que fue creado por Naciones Unidas para juzgar a los probables responsables de crímenes cometidos durante la Guerra de los Balcanes. Estuve trabajando en la ECTY 10 años, asistiendo a los jueces de primera instancia y sin duda la etapa más interesante de mi carrera por el Tribunal fue cuando me tocó asistir a los jueces que estaban llevando el caso contra Radován Karadzic, que fue el presidente de Bosnia durante la Guerra y a quien se le acusaba de haber cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. A pesar de que me apasionaba mi trabajo, decidí que era tiempo de regresar a México y en México tuve la oportunidad de incursionar formalmente en el ámbito de la academia, que también me apasiona, en donde pude también contribuir mucho y al mismo tiempo que seguía llevando casos con mi experiencia en Derecho Penal Internacional, casos de relevancia a nivel nacional. Finalmente, pues mi pasión me llevó a regresar a La Haya hace un par de meses, en donde ahora estoy como consultora para un tribunal especializado, aquí también con sede en La Haya. El camino que he recorrido profesionalmente, muchas de las herramientas que he necesitado para poder triunfar en mi vida profesional, sin duda me las dio la libre. El poder manejar el estrés, el saber manejar nuestros tiempos, el tener competencias de comunicación muy fuertes, el poder argumentar lógicamente. En fin, muchas herramientas que le debo a la libre y pues que me han permitido estar en esta situación privilegiada, en donde disfruto mucho mi trabajo y me encanta lo que hago.